Buenos días, buenos días, hoy lunes, día 10, Palle, a ver, Palle, ¿cuándo fuiste Palle? ¿Cuándo fuiste ayer? A ver, ¿y a las albercas? ¿Con quién? Con Yadira, ¿con Yadira? Con Yadira, con mi tía Rosa, con mi tía Rosa, ¿y quién más? ¿Y por qué no vamos a invitar, gallo? Dile, ¿por qué no se invitaron a nosotros? Bueno, pues, después de un mes, llegaron las puertas, vamos a verlas, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron? Ando sin guaraches, porque se me los quitó el río, ese día que fuimos a pescar, ando sin guaraches. Pura pata pelona. ¿Ya estuvo, ahora sí? Ya estuvo, pero no está. Sí, sí, ya tengo días esperándolo. Vamos, 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 sí, sí. ¿Están? ¿Están bonitas? Gracias. ¿Se sacó un dinero? Dijeron unos 10 en Zacapuato, no tanto. Si quieres que sea un 8. No, también, también. Un 10 ya es mucho. También. Con un 8 ya nos conformamos. Ah, bueno. Quedó bien. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Pues aquí están las puertas, mi gente. Están las dos. Muy bien. Muy bonitas. Están bonitas. Están bonitas. Aquí yo creo que tú ya le vas a retocar. Aquí le vas a retocar. Quedó más pajis a esta más. Esta un poco más. Bueno, mi gente, pues se llegaron las puertas. Después como de tres semanas llegaron. Llegaron. Aquí está la otra. Y aquí está la otra. Cuidado con un dedo. ¿Qué quitamos abajo? Sí, y quitar el tantito abajo. A los lados, ¿no? ¿Para qué? A los lados para que entre. No, 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 no. Aquí está la otra. Ajá. Nomás ya tiene el paul que está acá. Y la de la tiene. Para quitarle abajo, como quieran. ¿Eh? Quítale ahí, tantito. Está malo bien, ¿eh? Sí, porque no va a entrar. Arriba ya está pegando. Sí. A ver. Pégale, a ver, pues. Pégale. No está conectada. No, la conectaste es allá. Sí. No, quiere el switch, ¿no? Pasa el suelo y lo revuelta. Bonitas las puertas. Bonitas. ¿Dónde está el rey? A ver las puertas. Ah. Ajú. Ajú. Bueno. Ajú. Hoy. 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 Va a chillar. Hoy. Hoy, papi. Hoy. Hoy. Ándale. ¿Ese rangoñó o qué? Sí, yo creo que así. Olé. Quitan las puertas, papi. Mira. Ándale. Mira. Ándale, que sí. Ándale. Sí, se rangoñó. ¿A poco sí? Yo digo que sí. De veras, si yo anoche. Sí. Ay, se rindió, se durmió. Dispertó una vez, nada más en la noche. Le digo así, tal. Y es que se cansó, yo creo de llorar. Se cansó de llorar, tío amigo. De veras, lloró. Y nomás que espera que su mamá quiera comer y empieza. Está él tanteando. Siempre. Cada hora de comida es diez. Ya la miró. Ya la miró. Ay, mi mamá, me viene una peinadita. Pero no se me aline a cabello. Una peinadita, me vieron. Una lambidita, mi mamá. Sí. Mira qué patilluta. Sí, ayer estaba bien. De la calor. Vamos a pegar para que menos se haya la parte de adentro. Matico. Matico. La plomada está a medio centímetros pegado de arriba. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien echado a abrir. Es que la va a estar bien. Yo creo que está. Debo que la hambre y gomita y gomita. Sí. Ya le hicieron llegar. Ya. Ahí donde está, ahí va a quedar. Ah. Sí. Sí, está bien ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Te lo vas a soldar, verdad? Sí. Ahora están chiquitas. Más antes eran unas grandotosas. Sí, ahora está ya. Está ya todo moderno. Un ratito. Un ratito le da la necesidad y ahora sí. Empieza y cuando ya ande grande así pegue. Las ande su perrito, jalándelo. Olé. Olé. Ojo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Olé. El reycito, Olé. ¿Dónde está el reycito, Olé? ¿Dónde está el reycito? Dili, tío, usamos dos reyes. Primero es Josué el rey. Yo soy el segundo. Sí. Sí, Josué es el primer rey. Miren el aire acondicionado del paye. Por aquí le echan el agua. Por aquí le echan el agua. Por aquí. Aquí le echan el agua. Bueno, la neta. Ustedes sí que se pasan. Con sus comentarios. De que le tiran al niño. La neta no tienen. No sé qué les pasa a ustedes, la verdad. ¿Qué será un niño y continúa otra gente? No tienen, no tienen. Qué gente, qué gente, qué gente, la verdad. Pero bueno, ni modo. Lamentablemente hay gente muy, muy, muy ojetes. Ya quedó. Así es, mi gente. Les pido, por favor, que respeten al niño Oliver. Él es un angelito. Él no sabe nada, no se mete con nada. Él no tiene por qué tal ir diciendo malos comentarios, diciéndole cosas. Les pido respeto para el niño. La neta, ustedes se pasan, se pasan de la raya, la verdad. No sé qué les pasa. La mera neta, no sé qué les pasa. Por favor, les pido respeto para el niño. A mí sí, díganme lo que quieran. Pero el niño, por favor, respételo. Porque él es un niño. Es un angelito. Pero ustedes, no, hombre, se pasan. Bueno, pues ya quedó la puerta, creo. Ahí está. Bueno, pues ahí quedó la puertita. Cierra bien. Ya estuvo. Ya está. ¿Cómo que no es la fuerza? Para ahí entrando. ¿Tienes a...? Mmm... ¡Aquí está puro estilada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta la va a soldar el camarada Allí adentro de ese cuarto Voy a poner la caja fuerte Bueno, pues ahí está Les falta el puro y el marquito ¿Ya está? ¿Te corto la planta? Sí, ya corto la planta Quedan un billete Bien ajustaditas que quedar más Bueno, también le vamos a hacer la puertita aquí al pozo Apenas lo Lo escarbamos más No, no, no ¿Quieres que abra para allá? Así para allá ¿De aquí que abra para allá? Y este ¿Y si le puede poner algo a este Para ponerle un candadito? Sí, sí le pones Le pones, por favor Le pones el candadito ¿Las andas retocando? Este que tal quedó Sí, se cierra bien Bueno, ahorita van a poner la puertita aquí Sí, le voy a poner las dos de las recámaras Y la alba Como que sí les gustan mis gustos Sí, está bonita ¿Para ponerse en la corta? ¿Para ponerse en la corta? ¿Quedó más? Sí, pues Sí, quedó con la ¿Se alarmaó? Sí, pues Se alarma ¿Se alarma? Sí, ustedes la crean para allá Y tal, para acá Tiene izquierda para afuera y la dejaron derecha por fuera salió al revés la gota la gota de mucho la gota de mucho la gota de mucho es que aprovecho el día y con la de gracias gracias tiene que haber errores también una soldadora ándele, ándele gracias, gracias ni modo salió la puerta al revés y la querían que abriera para acá y abri para allá y pasa uno para allá no se puede todos la van a volver a hacer otra vez si ole va a querer chichi ole pues bueno mi gente ya estuvo ya pusieron unas puertas ya ya quedó aquí le echaron coquín quedó bien quedó bien quedaron bonitas bueno para mí creo que quedaron bien bonitas ahí está no me ha faltado el plumarco pero bueno ahí está pues hay poco a poco y aquí está la otra puerta mira aquí está la otra ahí está bueno pues me voy a ir para la crucita a darles de comer a las vacas porque anduve aquí ahorita con los dones y no pude ir y ahorita me estoy yendo para allá bueno pues nos vamos a la crucita voy a andar para arriba echamos un bañito porque tenemos que ir a Valderrama hoy este hoy van a ponerle unas vacunas a Oli son como tres la verdad lo siento por niño pero pues ni modo le tocan esas vacunas y vamos a ir para allá que se las pongan porque es muy importante ahí estamos mi gente bueno por andar con las luces se pusieron las puertas se me hizo tarde pero ya ya les eché a parir eso salvo estamos aquí con el paye que estás comiendo papa papá papito papito la señora es a la puerta nomás la de las azules ñe 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 sí sí y mira nomás como come el paye come pues come eso mero estás lavando estás lavando para allí para allí vamos para casa estás comiendo papas ahora pues están buenas están buenas no orale bueno pues ya andamos aquí en la cruzita y ya nos vamos voy a ver si me llega la moto porque anciana tironeando ya se le acabó la gasolina a ver si me llega la casa si no va a quedar arrumbada para ir por camino ahí estamos mi gente miren ayer fue a lamparear en la noche al cerro y me maté una chichalaca una pata rajada una patita rajada pata rajada pata rajada son las gallinas son las decían que esas chichalacas eran las gallinas de los chantes no de los aztecas ándale de los aztecas no de los chantes de los aztecas dice la gente ajá que esas eran las gallinas de los aztecas ajá si son como gallinas pero ellas andan en el en el campo así mero pues bueno mi gente está bien rico el guiso será porque lo preparé yo bueno está bien sabrosa la chichalaquita bien rica que está provechito y vamos a almorzar asomero ya me ha salido ya me ha salido a ver pues presume tus chinos pues eso presúmenlos presúmenlos ya me ha salido ya me ha salido porque yo le vejo estaba dormido que ay que yo lo despertaron Bueno, gente, vamos para Valderrama Ay, nos tocan las vacunas a Oli Vamos para allá ¿Qué te pasó? Ah, me quemé y ahora me estás cociendo ya Bueno, pues vamos a Valderrama A ver, en el pay Bueno, pues ya llegamos Ah, Valderrama, la clínica Ahí está, mero Bueno, pues ya lo metieron para dentro del niño Ay, no Qué lástima, horror me da Guarachotis Guarachotis Vivo cinco meses Chupando el dedo No, papi No, papi No, papi No, papi Qué rico Bueno, pues ya estuvo ¿Cuánto le pusieron a Oli? Dos, ¿verdad? Unas gotas Dos y unas gotitas Lo bueno, creo que no chilló tanto Yo pensé que iba a chillar más Como es chilloncito Pero no, no Ya está dormidito Kiki no No le pegue calentura Y esas cosas Vamos a pasar un ratito Y entra mi tía Chele Ahí les voy a grabar Este, un amigo que hay allí En la tienda Quiero comprarme unos guaraches De estos Para el agua Pero creo que es puro chiquito Un seis Creo que es puro chiquillón Mira nada más cuántos Guaraches Chanclas De todos Miren Ahora estos son Estos Para el agua Estos son buenísimos para el agua Aquellos que Perdí el otro día Me duraron más de un año Esto sí Y así fue como se acabaron Así fue como se acabaron Cierto, patrón Cierto Que sí Si no, no No hubiera Bueno, pues andamos aquí Entra mi tía Chele Buenas tardes Aquí viene llegando Mira Tía, ¿cómo está? Bien aquí Qué bueno, qué bueno Aquí están Mira, ya te andan camareando Hola prima Ahí está Yuri ¿Dónde? Ah, ya está bien Dice que no te ve Ya, ya la vi Ya, ya la vi Ya Energía Trabajando A la cruzita Ah, ya ustedes Les van a dar de comer A las vacas Y ya me voy a quedar acá Ajá Yo me voy a quedar A hacer almuerzo Bueno, pues ya tuve un rato Aquí con mi tía Chele Y ya nos vamos Bueno, pues Venemos para acá Para el Estado de México Miren Vamos para acá Para arriba Vamos para el Paso de Guayabal Se invitaron a una Quien sabe que vaya a ver Pero nos invitaron Y vamos para allá Para el Paso de Guayabal Voy Para tu rancho, primo Mira Ajá Guayabal con La carretera Ajá Todo eso para la carretera Bueno Vamos para el Paso de Guayabal Allí voy a andar En tu ranchito Primo Arturo Allí voy a andar Ahorita venemos entrando aquí A Bejucos Bueno, pues ya ven Venemos llegando aquí A Paso de Guayabal Aquí venemos llegando Aquí vamos a desviar Para la izquierda Para la izquierda Vamos a desviar Ahí está ahí Adelante Vamos 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 para acá Para el rincón ¿Verdad? Por el rincón De Guayabal Por aquí estaba la casa Donde había metido ¿No, Yolanda? ¿Dónde? Sí, yo metido La Barranca Esta No, era ya Pegadito A la Barranca la barranca, yo me acuerdo que estaba acá por un lado, Panamero, que feo de allí, que bonito hicieron el sol. El sol, ajá. Miren paletineantes, hermanita. Ajá. Pues estaba fea la carretera, ¿verdad? A ver, ¿hasta dónde llegamos? ¿Me estarán para allá? Sí, así, sí. Qué bonito está. Bueno, venemos hasta acá, ¿quién sabe dónde vengamos? Nosotros venimos perdidos, ¿no? Ajá. Nosotros venemos a la carretera. Nosotros venemos siguiendo la carretera, a ver hasta dónde llegamos. Pero está bonito, está bonito. Sí, está bonito. Está bien bonito para acá. Está lejecito siempre. Aquí está el puente. No, aquí está el puente. No, aquí está el puente. Uy, uy. Aparece. Estoy segura. ¿Y ahora qué? ¿Pónde le vamos, verdad? Ah, aquí creo que es para acá. Bueno, esa vez nosotros le dimos para acá. Y dijo ella que teníamos que pasar el puentecito. Dale para acá. Y allí vamos a preguntar. A ver. ¿Quién sabe? No. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Aquí retorno? No. Allá pasa. ¿Pasa para allá? No. Esos cabrón. Se habían vieron. Ajá. Irritándose yo. Ahí le vas a preguntar. ¿Qué deseo? Aquí pasa allá y allá está una vuelta. O sea, me voy a decir. No, 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 no. Mira esa casita cuando echar agua a la mano y no sé qué. Mira la piedra esta, tío. Ya la tope. Ya la tope. Ya la tope. Ya la tope. Ya sembraron, ¿eh? Ok. No, no, no. Aquí está la china Mira, esta está bonita Esta casa está bonita No soy buena para grabar Es muy feo Ya aparezco el pal y me tiemblo en la mano No voy a marear si nos voy a dejar tirados por ahí Pero es igual de alto que allá Pero no mucho Esta doña Ana, quién sabe dónde iba Pero ya venimos más cerca que veníamos a esta Ana Si, porque aquí está el campo Están posando Pero sigue ¿De qué color es acá? ay dios pero ya dimos con la casa ya dimos estábamos perdidos andábamos todo por Campo Santo pero ahorita ya ya está bien reducido bueno pues ya veníamos perdidos pues para abajo y para arriba ya venimos para acá ya llegamos aquí a la casa está bien lejos está lejos en lo alto pues miren aquí llegamos a la casa de la suscriptora de Ana está bonito pero está muy alto mucho muy alto vamos a faltar agua ay no no si es creo no sé limón aero no va a ser mandarín este está bien está bien ahí está la lunita mira alguna tiene la palma tiene que tiene casa está bien está bien ¿está su casa? ¿por qué sabe de la luna la casa está todo muy buena la comida me gustó bueno mi gente pues ya llegamos aquí a la casa la mespa cuando vivimos por rincón de guayabal nunca había metido yo para allá la primera vez nunca había metido y cuando vivimos nos perdimos no el buen que vimos gracias por todo gracias por toda la señora anna gracias estuvo bien rica la comida pues nunca yo había comido esa comida de nicaragua estuvo bien bueno bien buena que estuvo graciosas soñitas y también y ha sido todo por hoy mi gente cuídense y y y y Gracias por ver el video.